ah 1-1-1-1 comentario no se te oye pero me ca reprolamas stigma hoy ahora sí bueno que yo nunca fui que nunca fui muchas gracias pero igual muchas gracias si no si no cojo que rendilla ya tomo viento yo solo ahí que nunca fui de asterio belli no sé si vosotros soy de asterio belli yo siempre fui más de morta del filemón de súper lópez de todo lo que hacía han de escobar no sé del súper humor y no sé asterio belli se me hacía el humor un poco raro estaba bien pero no nunca me llamó las historias no no era el estilo gráfico molaba mucho pero nunca me llamó mucho la atención las películas sí los cómics no es como tintín bueno pero es que tintín tampoco sé si no hay otra cosa vale pero tintín tampoco me volaba mucho y hay gente que es muy muy apasionada por asterio belli y hombre yo lo que sí recuerdo era aquella máquina recreativa tan molona que salió más o menos que en el 93 no por ahí por ahí aquella que él también yo solo contra el barrio que volaba un montón volaba un montón vamos a probar este asterio belli que a mí la película que más me gusta de asterio belli asterio belli misión cleopatra pero se llamaba así o cleopatra me encantaba la animación pero digo la clásica que ya aquella película también sobre todo las canciones citas tan molona tan diferente a lo disney ahora asterio belli pues se acercan más algo mediocre y contra más presupuestos le han dado a la producción ha ido perdiendo su la personalidad que tenía en asterio belli por lo menos en animación con asterio belli y cleopatra creo que se llamaba claro claro que que lo de misión misión cleopatra se hizo para la película aquella que tampoco está mal la de gerard de perdiz está graciosilla pero hombre la animación es que es una puñetera obra de arte en muchísimos sentidos sobre todo no sé si os acordáis de que los padres trae el tigre que es súper gracioso y ese humor tan francés o sea que se ha perdido se ha diluido se ha diluido bueno me llamaba a ver si podemos jugar con yo estoy no se puede jugar con el paz me cago lo más pues nada habrá que jugar con teclas las teclas son los cursores a ver las opciones hay un tutorial ahora con la u que eso pone la u la u guantazo muy bien y 3 le shift a para cambiar de personaje agarres con la u con la y pulsar media 20 y vale 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 agarramos con la o la pegamos un palizón con la i o con la u para eso ya lo veremos agarras de asteris son diferentes para ya lo veremos space ostia la space madre mía yo tengo la mano muy pequeña han puesto lo del centro ha puesto muy lejos vale golpes exclusivas de asteris vale muchas teclas no son tres realmente no realmente son tres tres que están juntas son fáciles de manejar pero es que el espacio me queda muy lejos o sea pero lejos con un meñique y a dar algo me parece a mí que poco voy a saltar en este juego fin de la partida gestionar la vida coger pollo salta pofetada vale ya está ya la más de la vuelta la introducción supongo yo que no la harán ahora no a ver venga modo libre modo aventura venga vamos a que estuve jugando estuve probándola ya a ver si funcionaba y a lo mejor no percibe entera estamos en el año 50 antes de jesucristo toda la galia está ocupada por los romanos toda no una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor y la vida no es fácil para la guarnición de legionarios romanos en los reducidos componentes de babaurum aquarium laudanum y petibonum oa que rápido protectoria comienza en el bosque no muy lejos de esta aldea que también conocemos qué día tan hermoso tenemos hoy obelí aprovechamos para ir a cazar jabalíes así viva viva de diafix también tiene ganas de ir a dar un paseo a que sí hasta el perrete el perrete vamos a pegar guantazo ya venga mision 1 año 50 antes de jesucristo tiene todo un aspecto muy guay como toma vale esto coger vale es que me he equivocado al colocar los dedos de dama a la p para pausa cooperativo vale aquí tenemos los guantazos típicos hay diagonales pero claro con los cursores y decirme vosotros que el gozo y de ganales y el salto regulero es un salto regulero bueno venga vamos a averiguar esto así así me la próxima de ser no me ha tomado yo la cosa hecha no lo tomado a ella vaya vaya vamos a correr pero automáticamente la vendíamos vale vamos a intentar coja de alguno ahora podemos coger sin que se caiga al suelo vale hay que coger monedilla nuestro suyo jugarlo con mando pero puedo coger la animación está muy chula muy tan trabajada son de calidad allá no te puedo coger hay que decir que podemos cogerlo y hacer cosas con ello pero pero no los jabalí acojonados perdió y piensa ya se lo quiero se oye bien la música un momentito que no se oiga bien porque no más al ticho sigamos matando pegándole a los romanos estos romanos están locos vale yo creo que le podemos hacer cosas 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 no haces a la cuando están con las estrellitas mientras lo único que podemos hacer es cogerlo y y eso como lo he hecho pero que cuando están tontos no como le he hecho eso ahora ahora si lo vale es cuando los cojo no cuando con una estrellita aquí ni nada oculto ahora si vamos a destruir estoy pensando yo este personaje por ejemplo yo no lo conozco no sé quiénes son estos supongo yo que esto sea de los primeros cómics de la primera historia ahí ya va que fácil no? todo ahí ya va vamos a cambiar ¿no? vamos a cambiar a Vale ya era de par 10 si que le pegaba muy bien quieto, ah ya va, ah ya va ah ya va, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que era de par 10 le pegaba muy bien al personaje yo no sé si era Ovely realmente un personaje inspirado coño, me he equivocado hostia, eso lo hace, ah que eso, esas cosas coño, que las cojas este bueno son imparables, es que claro, es una de las cosas que a mí el cómic me no entendía ¿no? son personajes invencibles como superman al final sabes que va a acabar todo bien porque son por ejemplo Asterix digo Bely es totalmente invencible ¿no? entonces no veía nunca el conflicto, digo Mortadel y Philemon pues que eran muy tontetas y todo rollo y tenían algo que ha pasado oye Asterix, me da la impresión de que este año hay menos romanas en el bosque es que no es temporada, en estas fechas se van a invadir las costas pelotonas pues espero que vuelvan en plena forma siempre cogen muy buen color cuando van al mar misión cumplida, año 50 hasta que he suscrito puntuación de la misión, muchísimos puntos ahora me he ido pegando y me han dado puntos o le han dado puntos juegan en modo libre para intentar mascarar tu puntuación de regreso a la aldea en nuestro local se encuentran con un curioso visitante muy bien muy rico pues muy rico yo les digo señores ¿podrían indicarme en la residencia de Mr. Asterix? Buentórax no se si os suena a vosotros Buentórax creo que hicieron una película hace poco ¿no? algo de Bretaña algo de... Asterix, yo soy Asterix es una maravillosa suerte soy Buentórax Buentórax, mi primo hermano esta es Obelix, mi mejor amigo encantado da mano en la mano bien Obelix, no lo da así pero si este germano me ha dicho ah que germano, que germano si comenta si creo que es de Asterix en Bretaña si pero esta es alemán, Germán espléndido justamente primo Asterix precisamente de vuestra ayuda los ejércitos romanos están atacando a mi aldea tenéis un poco de poción mágica que podáis darnos ven Buentórax será mejor que vayamos a hablar con nuestro druida Panoramix poción dice supongo que podría preparar un tonel para ayudaros es para llevarnos formidable le estoy muy agradecido druida Panoramix pero como podré llevarme yo solo este gran tonel a Gran Bretaña Asterix por qué no lo escoltáis total quedan tan pocos romanos en la región ah pues sí que es la Bretaña vamos a ver romanos viva viva vamos a ver romanos que son esas hierbas tan extrañas Panoramix viene de muy lejos puedes escoger alguna si quieres acto 1 Asterix en Bretaña ah pues aquí creo que meten tomos parece que se pueden dar dos palizones varios tomos de la historia de la historia a ver que no he dicho que no me gusten simplemente que no me llamaba la atención ha probado a recoger la sandalia romana nuestros amigos se hacen a la mar que no hace la gran destreza de buen tórax con el remo pero se toman con una galera y por eso yo los piratas a los piratas les pegaban me daban pena yo cuando veía las películas yo los piratas que chulo el mar allá va allá va ahora que ahora que ahora que ahí vamos vamos a coger a este pero esto parece que se puede romper vamos a coger ¿el piratas sale con obelis o esta ahí? no se puede romper o que? no se puede romper ¿no? no se puede romper ¿no? no le estoy dando un palizón al matis este no se rompe la música es muy buena creo que la música es buenísima el score este es lo que es más lentillo está chulo, está chulo vale, el poder y si parece que yo creo que esto me lo tengo a cargar hostia parece que esto parece que me lo puedo ya parece que es romano no, yo creo que no solo la sprint sino el golpe, hay varias padaras, yo creo que es como la estamina, podría ser la estamina, o sea el aguante que tiene el aguante que tiene al correr o al hacer, porque si le doy aquí pierde son correr y es como una especie de aguante es un jamón es un jamón hombre, está chulo por ahora, es simple seguramente porque al principio será sencilla la cosa me recuerda, pero la recreativa aquella, no se si tu juegas esta recreativa, esta Asterio Valle era muy difícil, enseguida se ponía aquello complicadillo, tenía una curva, ostia me cago en la puta no, no ha jugado no lo he preparado, no lo he preparado, pero podemos verlo en youtube aunque sea un momentillo que la recreativa está muy chula tiene Asteri, y si nos quedamos con la galera para transportar mejor el tonel de la poción hasta la bretaña si no hable de la poción, el enemigo puede oírnos, además nuestra embarcación es más discreta no es por meter prisa, pero deberíamos volver a nuestra embarcación antes de que caiga a niebla esos invencibles galos se dirigen hacia bretaña llevando consigo un tonel de poción mágica es preciso prevenir a nuestro jefe pobrecillo la misión hecha muy bien, pues muy rico, un barco y muchas bofetadas está muy chula la máquina recreativa va a tener cierto encanto los sprays está dibujado, está muy guay en aquella época nos hubiésemos flipado por tener un juego así pero los sprays están muy chulos dice nuestros dos galos un bretón, un tonel y un perro pequeñito llegan por fin a una encantadora playa bretona y aquí se van a poli tomas enteras de aventura muy chulo, gráficamente el juego mola mucho ah, pero tú dices de Amstrad, sí hombre, de Amstrad sí pero no era de apagar guantazos, era... ah, había, hay varios, eh, en Amstrad hay lo menos dos a otras había, lo menos tres, hay uno que es una aventura gráfica o una especie de novela gráfica claro, que son hechas por las francesas que es muy curioso y que tienen los gráficos muy chulos hay que... toma, 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 toma maldita romano que no andan los romanos que no andan los romanos que no andan bueno, por ahora está siendo un paseo militar, eh un paseo totalmente aplastante yo jugué el del Caldero en Spectrum y estaba muy bien sí 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 el caldero era una especie de aventura es que claro ten en cuenta que amastra tuvo muchísimo éxito en francia y la grande la grande programadora muchas de las que hay ahora infogrames ubisoft toda esa el origen fue el software francés que se hacía para amstras que también acogieron y también hacían juegos para esta plataforma de vez en cuando y claro tenía que haber juegos de asterix si son francesas aquí realmente si me lío a correr me los cargaba me tiene este asterix tiene el golpe este maravilloso cagos y ahora ya te me carga otra gente amai como ver y ahora para gracioso las monedas no se para que sirven, será para comprar luego algo, solamente son puntos pero tendrán una utilidad vamos a ir cargándola espérate un momento, los puedo coger y puedo pasearme con ellos y lanzarlos interesante vamos a cojar la manada ya no Bueno, por ahora está haciendo un paso militar, pero puede ser que sea como en el Bad Spencer y Tedden Hill, se llama también Slamp, algo parecido Al principio parecía muy sencillo y luego se complicaba la cosa un poco ponía muy complicado, juegase por cierto, si no lo habéis jugado y os gustaba y los bits de nada, yo solo contra el barrio Bueno, pero a ver Ya, este está... Me podría haber cargado el mártir del barco, seguramente Podría haber, porque a alguien no se le ocurre hacer uno de mortadero Lo que hay aquí, que tengo que hacer aquí, cargarme algo, que tengo que hacer aquí Ah, vale, que es por aquí Muy chulo, gráficamente el juego mola mucho Vale, está con un pollo, pues un pollo, para... Este que está regulero Bueno, Asteri Ah, pues no se carga esto Vamos Asteri, tu puedas Previndica tu nacionalidad cateta Porque realmente no son franceses, serían... Galos Es que la acción francesa Tiene más de escandinava que de francesa Tiene más de vikinga que... ¡Eh! ¡Gabacho! ¡Malditos gabachos! ¡Malditos gabachos come quesito! Nada va a ir Y no puedo cogerlo y hacer otra cosa, no puedo hacer otra cosa Nada más que han metido... Lo de a correr, eh Si no, sería muy complicado jugar esto Toma Toma ¡Eh! ¡Me cago! Bueno, por ahora está siendo muy sencillito, eh Supongo yo... No he usado ni una bala de saltar ¡Eh! ¡Me cago en la madre! No se recuperan de la energía, eh Vamos a coger... Ah, vale, y venga un ratito Es que ya era de partir Es una caricatura, pero ya era de partir E Tutaj Hostia Hostia, ahí dice que nada Hostia, ahí dice que nadie Este e en diguña, eh Hostia ya se está poniendo las cosas crudas a ver si lo cojo este a este prefiero endiñarle, ya está, ya me lo he pasado, qué bueno soy, qué bueno soy, buenísimo soy buenísimo, ante la tormenta pone con mover y puse el botón y para cerrar de lo lindo un enemigo ante la tormenta incipiente buen tórax propone buscar cobijo en un albergue llamado risueño jabalí, seguro que se llama así, hola patrón, por la gracia divina señor buen tórax, sentados que os serviré una buena comida, os calentaré la cerveza, pero eso tiene que ser pecado esto es el risueño jabalí, pues no veo que sea risueño por ninguna parte obalí, come y no hagas comentarios, en bretaña hay que comportarse como los bretones vale, pero el revido con salsa de menta, astérix, pobre animal calla obalí, que ahí viene una patrulla, compórtate como un bretón eh, vosotros, que transportáis en ese barril pues a cerveza tibia ah, pensé que quizá era vino galo lo habría confiscado, pero si a cerveza tibia pueden marchar ¿en cerveza frío y caliente? qué ansiedad nuestro pescado habitan la capital y parte en dirección a la aldea de los indomables bretones vale, truco pulsado para coger con mi corazón no, un truco, misión 1 de 4, venga va a dar la caña muy bien, venga, os voy a dar un palzón me cago en la base, no me han camisao no me lo puedo cargar coño coño supongo yo que luego habrá enemigos que no podremos cogerlo porque me estoy acostumbrando a coger a esta gente toma, 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 toma asqueroso eso hay unos asquerosos vamos con la niebla, no veo nada vamos a coger, vamos a practicar con el salto supongo yo que en algún momento habrá que usarlo la parte esta que es más sencilla tardan mucho en morir así bueno pues por ahora un paso militar no se si hay que subir la dificultad o algo o que ahora me pegarán el escaloncito en esta forma suele pasar eso que viene de repente el escaloncito un escalón que de repente se vuelve todo muy difícil y dices tú pero por qué si hasta ahora ha sido todo genial hostia pero necesito un pollo de alco ya traveled ya he subido yo no lo llevo o no no lo llevo ahí es todo y v Would personn y la escribí el serve i grabé la bu asquer ten se cogerlo o sea lo puedo coger a veces y puedo agitarlo para pegar a los demás pero no sé cómo lo he hecho a ver si dándole a la oa vale dándole a los dos botones a la base creo no sé creo que está dándole a coger a ver coño me cago en la puta en coña me cago en taca en taca en taca en taca a ver si lo dejo pulsado no hace nada no sé cómo le eche se hace eso bueno pues ya está por ahora parece que no me va a hacer falta me va a cambiar de personaje que hasta estar ya como estropeado bueno y ater y dios beli me perdí en rica bueno no pasa nada mañana mañana la verdad que me ha gustado bastante lo conocía pero que lo conocía después en la emulación en su día no recuerdo yo haberlo jugado ni en los recopilatorios de dicen esparro dice con agua a robo nada tú jugaste a la máquina recreativa de asterio beli seguro que sí seguro que sí porque yo sé que abuelo multimedia le daba le daba a la recreativa a que sí ahi la sandalia hay que coger la sandalia ya me lo he pasado que fácil no te regule de energía ya no es tan sencillote no 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 me recupero y media yo creo que varios arcades y me dejaba mucho dinero me pilló jovencísimo y trabajando para recorrer hermosas campiñas y bosques nuestros amigos están ya cerca de la aldea de huentórax truco pulsa para hacer movimiento especial no se lo lleva ya haciendo todo el rato acto 1 ya hemos pasado al primer mundo 15 a ver que está todavía en el primer la primera pantalla digamos tú eres muy fan de asterio beli porque yo lo he comentado no que no no era demasiado fan de asterio beli me gustaban las películas las películas no te preocupes no te preocupes no te preocupes de hecho de mano pero que te echa de mano significa que tengas que entrar porque se está ocupado lo primero el trabajo primero el trabajo y me alegro un montón de que está bien bien surtido espero que está bien de todo hombre por cosas nazis por cosas nazis pitar cosas nazis pitar coño me cago en la madre este cuando en niña en niña bien así me he recuperado me he recuperado tres pasillos entonces juego a cosas de cantar el supongo yo que sé que se está en el primer el mundo y es como una especie de tutorial y después se pondrá la cosa más tonera no me suele pasar qué bonito eh es que estamos en el COVID eh lo único que no me gusta es que los personajes a veces parece que se deslizan más que andan por la pantalla pero bueno era una sensación que me da a mí me falta como peso la con agua no o sea podía haber observado pero no sé yo si desaparece la comida han metido el movimiento este de correr automáticamente no podemos hacer más movimientos ni saltar o sea saltar y pegar solamente de la patadita todo muerto me puedo caer del tronco me ha cambiado de él pero bueno y el de mucha gente y el de mucha bueno yo yo sé que muchos amigos míos estaban enganchadísimos al 3wonder pero al de plataforma no al de push build no mucho o sea que se llamaban fíjate si no había uno que era un plataforma otro que era un un puzzle de acción y el y el de había uno que era de la vecita yo creo que sí yo creo que ese a mí me gustaba de plataforma estaba chulo y el de la vecita pues me llamaban yo lo he dicho yo está bien eso de coger a los enemigos para dirigirlo ahi, ya va, eh, cago en la mada me van a fundir asteris, digo, a Belin a ver, se van recuperando coño, cogelo, no coge, ¿por qué no coge? hostia, a esto no se puede, estoy jodido estoy ahí a punto de morir vale, a ver si me puedo recuperar o algo a ver si me da con pollo o con jabalita me he despistado en un momento y me han quitado un montón de energía los tíos estos de las lanzas se nota para despistar opsia, ya a punto de morir vale, a ver si llegamos vamos a cambiar, vamos a cambiar estoy a punto de morir hay, hay pollo, hay pollo espérate, lo mejor mejor asteris hay pollo, un poquito, tampoco hay mucho mejor asteris que obelis, que asterismo lo más el contrario, digo asteris es más lento rillo tiene mucho, la verdad que recoge bastante del espíritu del cómic o de las películas eso de correr, reventarlo en la máquina recreativa del 93 o 94 creo que, no sé no se reflejaba eso vale, lo hemos recuperado eh, onda no ah, allá va ah a mí me encanta, me encanta a ver lo que te digo, esto es como era algo que tú te quejabas el otro día de siempre lo mismo pero si es que esto es lo que quiero pero le falta cierta variedad no sé yo si después coger más variedad es como cuando qué gracioso qué graciosa animación del tronco es como cuando compara por ejemplo la mecánica de Stray of Raid 2 y Final Fight yo prefiero mil veces Stray of Raid incluso el uno mucho más divertido tener más opciones al pegar al pegar siempre, ¿no? pero hay tantas formas que nunca te aburras y en Final Fight al final sí que te aburras Venturión Randillo por Júpiter la megan mi gusto una más por Tutati yo no soy de los que tiran la piedra y esconden la catapulta dispara por verano el proyectil ha dado de lleno en el barril de poción mágica lo han destruido todos los cielos no han jugado limpiamente ¿a que no? nos dieron tiempo no nos dieron tiempo ni de darle a un par de tostazos eso sí me hace gracia no te desanimas que tengo una idea para ayudar a buen dólar si su aldea a combatir a los romanos seréis bien recibidos recibidos tenerlo por seguro pues ya está pues ya está así nos pasamos al primer mundo ya, ¿no? infausto en la niebla porque gorila en la niebla está gracioso está gracioso está bien funciona y divierte no, mola, mola mucho pero estos juegos cuando más molan es jugarlo en cooperativo es jugándolo a doble y lo que más me molaba a mí era cuando te equivocabas le pegabas a tu compañero tu compañero se cabreaba y te pegaba a ti yo lo jugaba con mi superamigo Andrés y al final nunca o sea, no pasábamos nunca de un sitio o sea, que me acuerdo yo que era la segunda fase de Golden Ace del doble dragón también te podías pegar con el compañero y nos llevamos a hostia y no sé al final nos partíamos al culo pero decíamos pues que somos gilipollas pues que coño las gatas nos tiraron en esto David Box habéis perdido la mágica poción decís entonces estamos perdidos los romanos se apresurarán a invadirnos no os esperáis por tu tati he encontrado en mi bolsillo estas hierbas de mi aldea que permitirán hacer poción mágica ¿sabes preparar la poción mágica asteri? traedme una marmita llena de agua caliente estamos salvados no magnífico ya solo falta añadirle las hierbas comenta el único arcade que se me resistía era el Ghosts and Ghosts primera parte que hubo dos más era manco total tú dices el Ghosts and Ghosts y luego el Golds and Golds joder no me sale funcionando el Ghost Goblin eso Ghost Goblin Ghosts and Goblin y el siguiente el Golds and Ghosts anda es tan sencilla como una de nuestras recetas caseras y ahora ya solo nos queda esperar al ataque de los romanos al ataque contra viento y marea venga vamos a jugar a ver si nos pasamos al primer mundo ¿no? el primer acto los Bretones han tomado la poción preparada por Astérix así que ha llegado la hora de calentarles el lomo a los romanos pulsa C3 para cambiar el personaje eso ya lo sé yo truco truco obvio vale unos hay en cuanto a el primer acto dura mucho ¿no? venga mande ya lea es que por ejemplo que no pueda jugar con mando es un poco triste no sé yo con que mando será esto compatible pero allá va ahora que ahora que toma 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 esto es lo chulo es jugar la doble el doble el nobre dragón que es un juego que yo lo jugaba porque le gustaba a mi amigo me gusta y jugábamos a ese doble que molaba está guay además podía hacer golpes era original en eso podía hacer golpes te acercabas uno al otro y había un golpe que tenés que hacerlo con tu colega estaba muy guay no seáis mal pensados UTVH pues yo lo sé UTVH allá va y eso claro que no, no, no sí, sí sí, sí sé que nada sé que nada no te preocupes un tibio un tibio un tibio y te digo una cosa no entera no entera este que tiene su discurso bueno a fondo yo en el último debate que tuvo con el gallego ¿sabes no? el gallego despotricando o algo parecido que son gente que no me gusta el discurso que tienen o sea que no me gusta la forma de transmitir el mensaje aunque estoy de acuerdo pero en una especie de debate es que tiene muy poquito fondo y es un tío que sí que se lee que tiene referencias pero no tiene su propio no tiene criterio propio es criterio siempre de alguien se tiene que respaldar no se le ocurran las cosas o sea decía pero tú opinas cuál es tu opinión no, no pues según es que pero vamos a ver si te destruyes lo suyo es que tenga criterio pues Rayo está ahora liado con con Fortunata que cinta está muy interesante porque yo estoy afamado totalmente de Fortunata porque yo estoy enamorado no te lo digo en serio no tengo opciones con esa mujer pero esa mujer me tiene enamorado me tiene loco me encanta todo lo que hace y como le razona a lo mejor es un poco exagerada con el método de Gustavo bueno con el sistema filosófico pero a mí me tiene loco y todo lo que dice es que yo creo que hunde la miseria Rayo Rayo sabe mucho de economía pero no, no pero me queda hombre pero lo que dice Rayo no tiene ningún sentido es que por mucho que tú repitas un concepto o que tú lo desarrollas al final si no lo entiendes bien hay un problema y el problema es que todo el mundo piensa que la filosofía es muy sencilla si tú eres un técnico imaginado ¿no? un técnico informático si puedes llegar a filosofar y todo lo que digas pues tiene sentido pero no Rayo llega un momento que no tiene ni pez ni cabeza lo que habla la libertad individual está un poco locura lo que hizo coño este es un monstruito por fin hemos llegado oye que chulo está el diseño me recuerda a ver este a ver este esto seguramente vamos 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 a cojar por ahora es sencillote ostia que se protege espérate vale este se protege chacabas que coja uno ostia pues va a cambiar es verdad que este tenía un toque ¿no? ahí está joder me matarán se pone difícil esto me cago en leche con asteris no podía dar nada de candela ahí va ostia ostia vale me ha matado uy está muerto me voy a quedar aquí endiñando a este joder estoy ya muerto vale pero ya está ya está vencido ya está vencido ostia pues ostia me queda el idiota este coño lo hemos conseguido lo hemos conseguido muy bien muy bien muy rico que el control ya que pasa victoria victory victory muchas gracias muchas gracias por los aplausos no se merecen ha sido muy sencillo mira y ha acabado casi sin vida no está el primer acto ¿no? a ver ya de vuelta en el pueblo de Buentórax gracias ha sido gracias a vuestra ayuda que hemos vencido los romanos debo decirte una cosa no era exactamente poción mágica lo que os di a beber me lo temía pero esta bebida ha dado nuevo valor a mis hombres la convertiremos en bebida nacional para festejar la victoria haremos un grafetín con jabalí hervido y vámonos que se hace me gusta el jabalí hervido bueno hemos acabado el primer acto vale a ver no tengo hora le cago la leche la 8 y 3 creo que es buena hora vamos a probar el Sanseña el caballero de Zodiaco de Daniele Espedoli coño Espedoli vale voy a compartir su página por si os queréis bajar el juego gratuito hace juegos gratuitos y molan bastante vamos a dejar aquí yo creo que el primer acto ha molado ya jugaremos seguiremos pasando nuestra teoría que parece sencillote y mola bastante lástima que no sé ni el mi mando de Playstation 4 ni el de Xbox pues son compatibles con este juego concreto pulsar el botón hacia arriba para lanzar a tus amigos por los aires espérate un momento pulsar el botón I para lanzar a tus amigos por los aires y hacia arriba no pues yo eso no lo he hecho los victoriosos galos regresan a la aldea donde a Obelix le esperaba un magnífico banquete a que lo vamos a dejar aquí eh como que no hay banquete pero si Aster y yo acabamos de volver de una aventura y pues llegáis justo a tiempo estamos bajo mínimos de todo tenéis que ir a cazar Obelix ah sí y la gente no os ha esperado para empezar la fiesta y no nos queda nada pero Carabelilla bueno nos vendrá bien el ejercicio después de tantas horas en el mar sienta bien estirar las piernas perfecto si nos traéis suficientes jabalías podremos celebrar vuestro regreso oye pero los de los galos de los petones ya acabados tras un corto paseo nuestros galos llegan a un bosque lleno de bestias salvajes vale ya está lo vamos a dejar aquí ¿no? yo creo que a ver donde no hay menú ni hay nada hostia vamos a pasarnos esto venga ah que es una especie de bonus toma que gracioso mola bastante muy chulo muy chulo muy chulo ahora las chiquitillas también ah pobrecita toda la familia se me ha agradado sin cabalear he cogido algo no sé yo si lo que dejaban detrás tener que cogerlo muy chulo muy chulo y la música es repetitiva pero acompaña muchísimo a ver a ver si puedo quiero guardar y seguir jugándolo otro día y lo vamos a ir subiendo a youtube para que se quede este juego por ahí que mola bastante luego se olvidan estos títulos se sacan y luego se olvidan enseguida porque o no tienen el suficiente apoyo publicitario o es que ya si no en 3D mundo abierto y tal se olvida la gente enseguida de ello que gracioso el terreno que también se llama Slam o Slam también era un juego muy chulo no se hacía repetitivo ya tenemos bastante oveli volvamos a la aldea eso eso que menudo hambre me ha entrado con tanto cazar tío verdad podemos cambiar por oveli misión cumplido idea vale no puedo vale está chulo está chulo después de una cacería exitosa asterix obelix e ideafi vuelven junto a carabella carabilla carabilla más bien carabella gracias asterix obelix maravilloso ahora podré organizar un banquete a la altura de vuestro exquisito para se me ha trancado la lengua viva no sé estaría bien añadir un poco de pescado al menú aunque sea por variar un poco además ahora que han vuelto los romanos a mí también me vendría bien tener pescado fresco para preparar la poción cabalías pescado esto es la historia de nunca acabar en fin vayamos a la costa a pescar automatics que bien estaba harto de tanto pescado podrido que a saber que opina mi pescado podrido toma háblalo con él podéis usar mi barco de pescado lo usaba cuando era pequeño pero que lo que nos esperan sea una gran travesía anda estare mira pirata vamos a embarcar rápido pero no me dan opción en ningún momento a ver si puedo no puedo abandonar la partida mira tengo que seguir jugando haga lo que haga estoy atrapado en el mundo de Asterix ah pero que no nos hemos pasado todavía el primer acto ah pues entonces no vamos a seguir ahora nos iremos con sencilla pero que no lo vamos a pasar primero todo 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 lo nuevo o sea si los cojo tiene que ser para arriba pues yo no lo diferencian a ver me puedo cargar esto yo creo que sigue parece que se puede romper he tirado ah he tirado al tío ese de arriba he tirado al 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 vigía al vigía de los piratas a esto no se puede coger esto no se puede coger queda lado en la cabeza ostia coño vamos a cambiar ah vale a la grandote no se le puede lanzar y esto se cae se romperá se romperá joder vale pues lo quiero lo quiero vamos a pasarnos esta con obeli nos pasamos esta con obeli y a ver si acabamos el primer acto yo creí que habíamos acabado el primer acto entero con el jefe final pero no que por eso no me ha dado opción pero bueno cuántos piratas hay que bárbaro ostia como he hecho eso ostia espérate vamos 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 de aquí ostia se han cargado beni me parece mía no no está mi puto abierto que está bien hay que pegarle en el suelo vale otro otro jefe a ver si ahora se acaba ya ya pero otro jefe sin energía no tengo nada de energía vale tiene un movimiento al levantarse no tengo otra cosa vale se levanta y no puedo pegarle en el sitio es paciencia solo ostia cago de leche no pero y asteri bueno vamos a pasarnos esto no puede ser que termine más así ya me han matado tengo que me quejaba de paseo militar vale voy a hay 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 que tirar también al marinero este al vigiar allá va 5.000 puntos me da por eso vale ese está ya muerto ese ya está muerto no vale vale no sé cómo lo he hecho lo he vuelto a coger ah vale yo creo que es cogiéndolo este no no se puede coger coño vale hay un pollo ese pollo lo voy a reservar para este para estar ahí y reservo a Ovely para el motor la música me encanta que bien la acompaña quieto ya no no por qué vale 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 venga está muerto está muerto está muerto está muerto venga vale ya hombre hombre ya está bien vale mira está el pirata garrapata barbarroca oye ese juego también se merecía o una aventura gráfica o algo parecido ese libro que diga el pirata garrapata lo habéis leído un libro súper cortito pero súper gracioso que todas las niñas tenían que leerlo pero también a las mayores que habían hecho algo con eso que era tan bueno ¿tú se podrás romper? ¿se podrás romper? ¿cómo? no pero pero tiene pinta tiene pinta de que sí ¡oh! hago la mano ostia vale vamos a cambiar vamos a colocarnos bien porque este le quitan la vida vale este le pillo este 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 se lo es este ¿me olha Frost Santa hostia, mierda joder, que difícil este es el más difícil ae No No, hostia Se ha cargado Ovely Me cago en la leche Hostia, me he quedado aquí ¿Qué hago? Lo intento ahora Ya está sencillo Venga, venga ¿Qué hago lo más? No puede ser Venga La última vez que lo intento Lo juro por Snoopy Y por Ovely Venga, vamos para allá Me he de la caña Tere Y ahora Parece que se ha puesto Un poquito más He perdido energía No Es que el acero no detecta bien Ahí Coño Ay Más rapidito Ya Basta Ahí Corre Ahí Vale Vale Pues ahora vamos muy bien Vale Y este no se cae No 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 Supongo yo Que no Desaparece Pero bueno No 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 ahora voy para el set muy chulo, el juego es adictivo, tiene cositas guays también es que ahora es cuando empieza el desafío el juego a ver, ven para acá, a ver cuánto le quito yo, es que tirándolo al suelo no le quito casi nada si, lo suyo era guantazo ahora si, ahora si, ya le he cogido el ripi a esto, vale, dándole guantacito no no coño, no lo he visto yo que se había quedado ahí quieto voy a bajar el pollo coño, no tengo, no tengo energía, espérate, a ver si se recupera, es que tarda un huevo en recuperarse, a ver si se recupera vale, he quedado guantazo, he quedado guantazo vale, pues vamos a dar guantazo, ahí va hostia hostia vale, a ver si me recupero vale, ya está, ya está más apuntito, ya está más apuntito, ya está más apuntito un poquito, un poquito, ha sido falta de previsión, trasvaza, que suerte, vale, parece que esos piratas vienen de pesca precisamente, ¿ves? asterix, siempre es una buena idea, unir el placer con el alabar y la música todavía sigue ¿eh? si, vale, lo averiguaremos hay que seguir pegándole a alguien que pirata, apuntación de la misión, madre mía pues muy rico, hostia, me ha costado, ¿eh? uff, sudando tras cumplir con su labor, nuestros dos amigos regresan a la aldea pues venga pulsa, ¿cómo, cómo? no lo he visto pulsa, no sé qué, para ponerte en guardia asterix, ya hemos vuelto de pescar, carabelas te traemos un montón de pescado fresco hay algún jabalí ya asado por ahí, que me está entrando cierta usilla calma, jovenzuelos, calma, aquí se come cuando yo lo diga bueno, pues nada, tienes que ser más paciente, mi querido Ovele sí, sí, no hay que darse prisa y bla, bla, bla el comienzo de un día pacible y normal se ve interrumpido por la ruidosa llegada la ruidosa llega de un carro o sea, llegada, ¿no? truco, cuando haya agarrado a un enemigo podrás lanzarlo hacia adelante pulsando ah, vale ah, amigos míos, presento a mi sobrino Gudurix que viene de Lutecia vale, sí, ahora tenemos que volver a la Bretaña, ¿no? Abraracurcix o sea, el alcalde salud, provinciano sí, esto ya me acuerdo yo, porque es que vi la película hace poco de Asteri en Bretaña a ver, mi hermano, o sea, Nonix nos lo envía de vacaciones para que lo hagamos un hombre no te preocupes oh, querido jefe, Abraracurcix cuando acabemos con él, cazará jabalíes al puñetazo ah, es que hay otro método pero, que estoy de vacaciones precisamente, vamos a la playa vamos a la playa hasta dos, ya lo hemos acabado y no me han dicho nada no me han dicho enhorabuena ha acabado el hasta uno no, 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 no no esperamos ¿verdad? Gracias por ver el video.